Deportes. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Seattle con Iwakuma que lanzó uno hitter. Ni carreras a Baltimore. Seattle 3, Baltimore 0, Cincinnati 7, San Diego 3, Philadelphia 7, Arizona 6, Houston 2, San Francisco 0, Miami 14, Boston 6, Toronto 10, Oakland 3. Deportes. Tampa Bay 9, Atlanta 6, Mets de New York 3, Colorado 0, Cleveland a P.O. de la cima los Yankees, Cleveland 2, Yankees 1, en 10 innings Chicago Cocks 3, Milwaukee 2, Detroit 7, Kansas City 4 y en 13 innings Wysock 3, Angelino 2. Deportes. Los juegos de hoy del béisbol de las grandes ligas. A las 12 y 10, Colorado frente a los Mets. A las 12 y 37, Oakland frente a Toronto. A la 1 y 10, Texas frente a los mellizos. A las 2 y 20, Milwaukee frente a los Cubs. Los Los Piratas con Francisco Liriano frente a los Cardenales 7 y 15. Deportes. A las 8 y 10, Angelinos frente a Kansas City. A las 10 y 10, Cincinnati frente a los Dodgers. A las 10 y 15, Nacionales frente a los Gigantes. Deportes. Actuación más sobresaliente de los Dominicanos ayer. Nelson Cruz no jugó. Robinson Cano de 4-1 y está bateando 2-68. En ese partido Iwakuma le lanzó sin hit ni carrera a Baltimore. Deportes. David Ortiz de 3-3 empujó 3 y está bateando 2-55. Dio dos cuadrangulares y ya tiene 25. Empujó 3 y lleva a 68. José Bautista de 4-2 y está bateando 2-43. José Uribe de los Mets de 3-2 y Juan Lagares de 4-1 y está bateando 2-57. Deportes. José Reyes de 4-1 y está bateando 2-74. Dani Salazar le lanzó un partidazo a los Yankees. 7 innings, 4 hits, 1 carrera, 5 bases por bolas. Ponchoa 8 y su efectividad 3-26. Deportes. 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 Y lleva ya 25. Remolcadas. Gregory Polanco de 4-3 y está bateando 2-58. Los Deportes. José Manuel Canalta.